Ella es una diosa y hoy presenta Agua de Flores. Tres colonias, tres mujeres. Vamos a ver de qué se trata. Hoy Araceli y su familia vicepresente en Tendencia. Bueno, es el primer lanzamiento de colonias, porque ya tenés dos perfumes. Sí, es el lanzamiento de colonias, que es la nueva tendencia que hay dentro de todo lo que es variedad en perfumes. Hay una tendencia de recurrir de nuevo a las colonias, que es a las aguas de flores que se usaba antiguamente. Y bueno, la idea fue hacer tres flores diferentes. Las flores de azar, de rosas y de violetas, que me parecía que eran las flores más características para sacar dentro de colonias. Ahora, la gráfica la hiciste, en realidad sabemos que son tres colonias, tres mujeres. Y la gráfica la hiciste con tu madre y con tu hija. Con mi hija, así es. ¿Cómo fue trabajar con tu familia? Con tu madre, con tu hija y con unos amigos como son los Machado Sicala, que siempre te hacen las flores. Además, la verdad es que fue maravilloso, porque la modelo estrella era ella, mamá. O sea, ya una semana antes la empezamos a preparar. Le empezamos a hacer masajes, limpieza de cutis, hacerle las manos. El pelo. Ella estaba toda, como que ella se sentía que era la protagonista de esta campaña. Es más, a la tercer foto dijo, ya está. No, esto recién comienza. No, esto recién empieza. Ay, pero a mí ya me duele todo. Porque aparte la tirábamos en el piso, ¿no? Pero fue un encuentro muy agradable. ¿Sabes pedirle muchas opiniones a Fabián de escucharlo? Sí. ¿Las aceptás, no las aceptás? Le estoy diciendo, póselo tú, 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 tú. No, es que a veces le tengo que dar la razón en algunas cosas. ¿Te cuesta? No, 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 no. Estiro un poco. Estiro a ver si encuentro algo que me sale. Alguna salida. Pero sí, soy como bastante complicada. Yo sé que es, la gente debe creer, mirá a Fabián con quién está. No, es al revés, chicos. Mirá lo que se banca Fabián. Bueno, hablemos un poco de los cambios de looks que ha tenido vos a lo largo de toda tu carrera. Que ya es nada. Hay algunos que... Mirá cuando vengas dentro de 10 años y me das de nuevo la nota, ya voy a agregar. ¿Te divierte? ¿Vas a mantener alguno en algún momento? ¿Te gusta cambiar todo el tiempo? No, me gusta cambiar todo el tiempo. ¿Te gusta? Sí, es desde chica, así, estas locuras. No es algo que dije, voy a imponer estas cosas. Claro. Ya era yo así, tenía el pelo súper largo a los 12 años. Fui a la peluquería y dije, cortámelo acá, carré. Mi mamá se lloró la vida, cómo me había cortado el pelo así, que la putió a la peluquera, que le permitió cortarme el pelo. Bueno, pero siempre fui de cambiar. Bueno, vos te estás haciendo teatro en Mar del Plata en el año. Cuando Harry conoció a Sally, con Raúl Taibo. Todavía no quiero pensar demasiado, porque recién hablaba en otra nota que me da mucho vértigo el tema del estreno. Me gustaría que el estreno no se haga. O sea, empezamos. ¿Es cuando más presión tiene el actor a la vida del escenario? La verdad es que es una presión muy grande. A ver, yo no escuché a ningún actor que te diga el día del estreno estoy relajado. No existe tu miedo es olvidarte la letra, tu miedo es equivocarte. Así que nada, con muchas ganas, porque hace ya, no sé, 17 años que yo no hacía teatro en Mar del Plata. Así que va a ser una experiencia como nueva. Bueno, para terminar esta nota, estamos en el mes de octubre, que es el mes de concientización, para prevenir el cáncer de mamá. Y sabemos que estás muy involucrada en la campaña. Sí, hice una intervención bastante interesante donde estuve conversando con estas mujeres de la Fundación. Muchas veces las mujeres saben que tienen esta enfermedad y les da miedo enfrentarla. Entonces eso también hace que quizás, lamentablemente, les pase algo mucho más grave. Solamente se puede aceptar antes que se tenía menos información, pero no ahora que estamos mucho más informados en el tema. Bueno, sos una diosa, me encantó haberte entrevistado. Estás hermosa. Ahora le voy a saludar a Flor y gracias por los regalitos, porque me encanta irme con regalos. Bueno. Gracias.